porque a través de esta nota usted va a ver la importancia de denunciar rápidamente. Fueron secuestradas tres menores en este sector, sin embargo, la madre rápidamente denuncia ante las autoridades quienes capturan a estos hombres y logran liberar a las menores. Agentes de la Policía Nacional Civil que atendieron la denuncia de una mujer quien indicaba que hombres armados le habían arrebatado a sus hijas, lograron la ubicación de los plagiarios y la liberación de las menores. Esto en la colonia El Paraíso 2 de la zona 18 capitalina. Una mujer inmediatamente se acerca a los elementos policiales, un nerviosismo de que momentos antes habían venido y por la fuerza llevado a sus hijas menores de edad a un domicilio. Pedían auxilio. La Policía Nacional Civil inmediatamente llega a ese sector y logra ubicar a las tres menores de edad quienes están pidiendo el auxilio porque las habían llevado por la fuerza a ese domicilio. Se ha reducido al orden a tres personas. Dos de ellos son salvadoreños, uno es guatemalteco y también se les ha incautado un arma de fuego con la cual seguramente intimidó a la madre de las menores de edad para poder venir y llevárselas hacia otro lugar. Ahora, Policía Nacional Civil reporta la detención de Víctor Manuel Aldair Olivares de 21 años, Juan José Paz del CID de 43 años y también de Wilmer Santos Asencio Flores de 37 años. Detención que se lleva a cabo 25 avenida del numeral específicamente en la casa con el marcado 11-27. Allí la Policía Nacional Civil ha capturado a estas tres personas. ¡Gracias! ¡Gracias!